El boxeador chihuahuense Misael Rodríguez es un deportista que siempre se ha puesto retos en su trayectoria, lo demostró al ser medallista en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016, al colgarse la presea de bronce y ahora, como profesional, su mirada está puesta en el título mundial, con una energía y motivación que nutrió durante su participación en el hexatlón, que él mismo calificó como una gran experiencia para seguir luchando por sus sueños. Tras esta gran vivencia, el chino Rodríguez visitó la redacción de esto, y con una gran sonrisa de por medio, recordando a detalle lo que sorteó en las playas de hexatlón, afirmó que para salir adelante siempre se necesita de un buen equipo, tal como el del que fue parte en la competencia de deporte extremo. El estar aislado hace que la mentalidad se fortalezca, se sufre mucho, sabes que tienes que echarle más ganas para salir adelante junto a tu equipo, aprendes a manejar tus emociones, a controlarte, a pensar mejor las cosas para que salgan bien. Yo lo veo igual que como pasa en el ring, debes ser más inteligente que tu rival para poder vencerlo. Así lo viví como amateur, también ahora como profesional. Es una gran experiencia que me hizo darme cuenta de mis alcances, y de todo lo que puedo lograr más adelante, expresó con júbilo el medallista olímpico mexicano. Añadió que uno de sus mejores amigos fue el luchador Dragón Lee. Desde que llegué hicimos muy buena amistad, se convirtió en una de mis mejores amigos, tenemos mucho en similar, los dos nos ganamos la vida arriba de un cuadrilátero, en muchas cosas nos entendemos. También el pato Araujo es una persona a la que admiro, de todos aprendí algo. Se instalarán Super Welter. El púgil de 24 años de edad indicó que en esta competencia también le permitió darse cuenta que puede instalarse en Super Welter, división en la que añora ser campeón del mundo como profesional. Estoy seguro que puedo bajar una categoría y pelear en Super Welter. Lo haría de manera paulatina, de, 160 libras, peso medio, en las que he estado peleando, bajaría a 158, luego a 156, y después a las 154 para irme acoplando. De amateur peleaba en 165 libras, he estado bajando divisiones como profesional, estableció punto en cuanto a su boxeo, señaló que para él sí existe el estilo mexicano, recordando las grandes peleas que en su momento brindaron Julio César Chávez, Rubén Púas Olivares, Salvador Sánchez, Eric Morales, entre otros grandes campeones mundiales que ha dado nuestro boxeo. Ellos tenían el estilo mexicano, el que a mí me gusta, de ser guerreros, de buscar la pelea, de ir hacia adelante, es lo que yo busco en el ring, su brallo.